El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Ellos no entendían lo que decía y les daba temor preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante entre ellos. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que coge a un niño como a este, en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iban por el camino, nos dice el Evangelio. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Te acuerdas? Los estaba instruyendo, les estaba enseñando. Les daba instrucciones de cómo ser realmente ese grupo, esa comunidad de creyentes, de cómo llegar a vivir sus enseñanzas, a vivir el Evangelio, a vivir el mensaje del Padre en esta tierra para que su reino vaya extendiéndose. Pero Jesús observa algo y por eso al llegar les hace la pregunta. ¿Ustedes qué venían discutiendo por el camino? Veníamos, ¿verdad?, avanzando, pero yo escuchaba que ustedes discutían algo. ¿Qué eran los que discutían? Ah, pues, maestro, le dicen que veníamos hablando quién de nosotros era el mayor, el más importante. Tal vez quién era el más cercano a ti. Tal vez quién tenía como más relación contigo. Si le pongo tú estimadas más a uno que al otro, ¿quién de nosotros te caía mejor? Veníamos hablando todo eso. ¿Y Jesús qué les dice? No es así como se obra. Ustedes deben recibir el reino como un niño. Un niño cuando recibe un regalo. Mira, no le importa si es de oro, si es de plata, si es de madera, si es de piedra, si es de tierra. Desde que sea un regalo, al niño le brillan los ojos y la sonrisa asoma en sus labios y la alegría toca campana en su corazón. Porque está recibiendo algo nuevo, porque está recibiendo algo nuevo, algo bello. Es la actitud que nos pide Jesús a nosotros. Para estar en su camino, para poder caminar con él, tenemos que, como él, llevar una vida como la del niño. Limpia, limpia, sencilla, asombrada, de tanta belleza que nos da el Señor. Recordando que cada uno de nosotros es parte de la vida, así como miles de plantas, pero diferentes, forman una sola tonalidad. Así cada uno de nosotros, con su respectiva individualidad, pero vivida correctamente, llega a dar una vida realmente hermosa y buena. Por eso, Señor, sigue caminando con nosotros, instruyenos como a tus discípulos, enséñanos a ser sencillos, a no estar buscando a toda hora aplausos, puestos rimbombantes, grandiosidades humanas. Sino a que vivamos siempre tu amor, tu gracia, con mucha sencillez. Queremos agradecerle al restaurante Fogón de Palo, que nos permite, desde las instalaciones, llevar para ustedes el mensaje del amor y de la paz del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.